Bienvenidos creadores digitales a este su podcast de seguridad y tecnología en donde ponemos mucho énfasis en la tecnología y software libre. En esta ocasión queremos presentar a Juan Luis, también conocido como el Mono Linux, que es originario de Villagran, Guanajuato. Por otro lado también tendremos la presencia de Fernando Sánchez, o también conocido como Percho, y él es originario de Cortázar, también de ahí de Guanajuato. Ambos estudiaron en el tecnológico de Celaya, ingeniería en sistemas computacionales, y pertenecen a o están formando Trinchera Divergente, que es una comunidad que tiene la visión de crear un grupo que maneja tópicos de new Linux, software libre, open source y programación. Prácticamente todo esto es posible gracias a su organización llamada Jungla Code. Y obviamente, como todas las emisiones de nuestros podcasts, aquí está conmigo también Iram, y juntos tendremos el agrado de entrevistarlos, porque están haciendo cosas muy interesantes. Iram, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leon? Bien, gracias. ¿Y tú? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los potescuchas. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Excelente, ¿no? Pues déjenme presentarme también, Leon Ramos, su servidor, y pues sin más ni más, ¿cómo están Juan Luis? ¿Cómo están Fernando? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están por allá? Sí, muchas gracias por la presentación. Fue muy emotiva, la verdad, no la vemos tan bien. Perfecto. Pues prácticamente empezamos a conectarnos con ustedes porque están interesados en impulsar New Linux, Software Libre, Open Source y otros temas de programación. Y eso es algo muy interesante que nosotros también queremos difundir, sobre todo en español, que es algo que nos pasa frecuentemente. No hay mucha información en español y tienes que estar traduciendo al vuelo de otros lugares en inglés. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que quiere hacer trinchera divirgente? ¿Se antoja como un nombre subversivo, algo muy contundente? ¿Por qué trinchera divirgente? ¿Y qué es lo que propone trinchera divirgente? Sí. Bueno, como lo mencionas, el nombre, pues sí, es un poco, es un poco de impacto. Y bueno, nosotros, por sí, más que nada, empezamos por grupos musicales que estuvimos, por ahí, entre el punk, el rock. Y por ahí vimos un poco como de ese sentimiento de resistencia. Entonces, vimos que como que el software, dentro del software, también como que esta comunidad de Linux o de Open Source, está muy así como que muy de resistencia, muy de ahí seguir, ahí seguir. Entonces, por eso es como que somos una trinchera. Y lo de divirgente, pues un poco porque, bueno, se embrasca más al software, nuestra comunidad, pero ahí también tenemos espacio abierto para otras personas que busquen algún otro tipo de, usar así como que de conocimiento por compartir. Sí, prácticamente la trinchera divirgente, este, uno de sus, de sus, de sus formas de cómo hacer los, los, los pods, es a partir de una frase emotiva. Nosotros comenzamos, tenemos nuestro sello, este, que a partir de una frase emotiva, nosotros, este, creamos todo nuestro artículo, pero lo, lo, lo hacemos de una manera de vivencia, sino la manera de cómo nosotros vivimos ese problema y la forma de cómo lo transmitimos. Ahí en nuestro ritmo, que por lo cierto, nadie lo lee, ahí nosotros, este, eh, ponemos ahí claramente que hay personas, hay, este, espacios más, más, este, sofisticados que pueden hablar de una manera más, más técnica, pero nosotros lo hacemos tan digerible para que si ellos, bueno, si son capaces de entendernos, o seguirse directamente a esos, este, a esos artículos un poquito más, mucho más técnicos. Y como dice mi compañero, eh, la trinchera, nos gusta a nosotros hacer un poquito las cosas medias, medias punks, y, y, y nos encanta, de cierta manera, como derretar un poco al sistema, y la trinchera fue como que cayó como anillo al dedo, para que todas esas personas que se unen, decir que de aquí somos, y de aquí no nos vamos a doblegar hasta que, hasta que caigamos. Súper bien, estoy revisando justo el, el blog, eh, que la dirección que encontré inmediatamente es blog.junglacode.org, y, pues, estoy viendo aquí que tienen algunos posts, por ejemplo, como, como dejé de lado a Windows y prefería Linux, eh, ¿qué es, qué es lo que decías, no? Como hacerlo un poco más humano, y tal vez no ser tan técnicos de primera instancia, es más o menos lo que están buscando. ¿No? Así es, sí, hacerlo como que más, más digerible, sí, para que más, si alguien es, es nuevo, pues, encuentra la, la información, pero así, muy, muy técnica, y, pues, muchas veces, como que te espanta. Entonces, así como que decir, oye, pues, así es como que más coloquial es ahí, hacer un perfecto chiste para, pues, para que no, no le tengas miedo, y se van a acercarse de poco a poco, como que digan, ajá, sí, esto sí, medio lo entiendo, entonces, sí, es por este camino, quizá ya, con más experiencia, pues, ahora sí, brincan hacia, más, 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 más tecnicismos y todo, pero, pues, ese es el objetivo, primero, un acercamiento. Sí, es como el Joker, como dice, este, lo único que necesita es un pequeño empujón para, para irnos al espacio y adentrarnos más a este mundo, y queremos ser eso, los repercusores, los detonadores, para que personas entren directamente a, a ese mundo tan, tan, este, tan energético y tan lleno de conocimiento como es el, el todo el mundo de Gineo, Linux, software libre y open source. De hecho, por eso lo dividimos, software libre y open source, para que sepan que hay una diferencia un poquito, no hay, venía, minuciosa, por eso las separamos. Claro, claro. Cuéntenos, Juan Luis, Fer, este, sus, sus nicknames, Monolinux y Fercho, de dónde vienen, y cómo llegaron ustedes a este mundo de software libre, cómo lo conocieron, por qué decidieron, pues, echarse un clavado a esa alberca y empezar a nadar. Bueno, de, de hecho, bueno, yo comencé teniendo un compañero allá en el Cebetis, donde a mí me hablabas de Linux, pero me daba unos manuales medios extrañotes, un Red Cat con, era como 25 discos, no recuerdo muy bien, y, y, y yo le preguntaba, y tal vez, esta persona, pues, no era tan, tan así, como manera de decírmelo, me lo daba de una manera tan, tan de golpe, pero, pues, como yo era, como que, de todas formas me valía y seguía yo adentrándome, este, llegué a esa, a, a conocer las bondades de Linux, aunque no me funcionaban ni las tarjetas en ese tiempo, de hecho, el primero que salí fue un mandriba, y fue un dolor de cabeza, pero es así como que, como no tenía tampoco internet, tenía que yo descargarme los manuales, y creí que, y, y cuando entré a la carrera, todos los conocimientos de redes, todo eso, pues, ya lo tenía, entonces, es por eso que, yo siempre he tenido, como que, la idea de tener un blog, y es así como, como que yo dije, no, pues, ahora yo quiero hacerlo, pero de la manera más increíble, si me dicen, no, tienes un Ubuntu, pero, bueno, te digo, ok, no te preocupes por, si es Linux y todo, tú, este es un sistema de, de Linux, de Windows, para que entraran, y Mono Linux vino, más que nada, porque, es medio, medio chistoso, significa, soy un mono libre, mono, con dos palabras, Linux de libertad, y mono de chango, de simio, soy un simio libre. Ah, súper bien, Fer, yo pensé que era de uno, nada más. ¿Sí? Ajá, yo también, pensé que era como monolítico, como kernel monolítico, y luego lo me llevo. Sí, todos, 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 realmente me dicen lo mismo, ya cuando digo, no, creo que es un poquito más, más artístico. Sí, no, pues, mi, no, mi, mi, mi apodo, pues, simplemente desde la secundaria, por ahí me lo puse, y ya, como que se viene arrastrando desde entonces. ¿Y cómo entré a esto de Linux? Pues, fue ahí en el tecnológico, que conocí aquí a, a Mono Linux, y hay otros compañeros que andaban, pues, así como, me veía que, así pues, decía, pues, ¿por qué están batallando de tanto a estos chavos, si no, no nos dejaron proyectos, o algo así? Pues, ya hasta que me adentré y dije que estaban ahí con, con sus primeros pasos de Linux, y, pues, se da, esto como que, que se ve interesante, entonces, pues, por ahí me empecé a, a meter, ya ya sufrí con las primeras instalaciones, pero, es también algo muy gratificante, que cuando lo logras, pues, ya, sí, como que ya, ya, ya estoy capaz de todo. Sí, ¿verdad? Bueno, ya que estamos hablando de experiencias personales, ¿cuál es, y te incluyo, Iram, cuál es su distro favorito de Linux? La mía es Linux Mint. La mía es OpenSUSE, de hecho, ahí está uno de los artículos más chidos, el por qué, por qué utilizar OpenSUSE, de hecho, tenemos el por qué utilizar Linux Mint, que lo hizo mi compañero, el por qué utilizar Fedora, y todos nuestros compañeros, este, desde sus trincheras, dicen, no, yo soy Fedora, yo soy Linux Mint, pero, un servidor utiliza un OpenSUSE. Ok, entonces, este, perdón, perdón, Iram, nada más quería aclarar, entonces, Fer, ¿eres qué? Linux Mint. Mint. Y, Juan Luis, OpenSUSE, ok. ¿Y, señor Iram? No, pues, yo prefiero Fedora como Kathy, la webmaster, igual. Justamente estoy leyendo el post acerca de por qué elegir Fedora como tu sistema operativo, y se ve muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta, ¿por qué OpenSUSE? O sea, ¿cuál es la diferencia? O, tengo entendido, ya conozco a muy poca gente que utiliza OpenSUSE, y realmente, yo creo que lo he escuchado muy poco, desde hace unos dos o tres años. Saludos, Agustín, por cierto. Exacto. Sí, bueno, a mí, yo empecé, yo fui un distro hopper, comencé con Ubuntu, pero Ubuntu, cuando ya metió su Venomishet, no me latió tanto, y así seguí vagando, vagando, hasta que cayó en mis manos un OpenSUSE, que cuando lo instalé, jaló de maravilla toda mi computadora, y en ese tiempo estaba el 42.5, no recuerdo, y me empecé a entrar mucho a su comunidad, ya no me basé mucho en el distro como qué tanto paquetería, sino qué la comunidad ofrecía, y vi que te puedes unir muy rápido, de hecho, tuve un contacto con Víctor Hack, que es de España, que me empezó a decir, ah, mira, pues te vamos a dar un gecko, y vi que existen videos en los cuales hacen parodias de varios, este, de canciones, la verdad es que me sentí muy identificado, y de hecho, la primera versión que yo quise fue en esa edad mía, que en Kung LaCó tuviera un OpenSUSE, todo falló, pero puedo decir ahorita que nuestras computadoras no se han descompuesto y tenemos OpenSUSE, y son las que ahorita nos están ayudando para nuestros proyectos, y por cierto, también quisiera una cerveza de OpenSUSE. Ah, es cierto, esa no la he probado, no he tenido la oportunidad, la cerveza de OpenSUSE, ¿cómo se llama? La verdad, no sé, pero voy a ponerme en contacto con Víctor, a ver si nos la pueden otorgar, y si lo podemos, también nosotros les damos, porque todavía es mucho la cerveza. Ah, súper bien, súper bien. No, pues sí, hay que revisar esa cerveza, porque sí, sí he visto las fotografías de la ampolleta. Sí, de hecho puedo decir que jazz, prácticamente el jazz es el poderosísimo, y no he visto algo tan así tan... Es un poquito tardado, pero cuando lo instalas, te da la confiabilidad de que lo que instalaste está perfecto. Cosas que no me han dado como un Ubuntu, o Fedor, a veces se rompen los paquetes, se cortan la transmisión, y si hay como que paquetes rotos, pero jazz, jazz es la onda. Súper bien, oye, investigando, la cerveza de Suce se llama Old Toad, o Sapo Viejo. Old Toad. Ajá, búsquenla por ahí, Old Toad, Sapo Viejo. Entonces, como no te alcalce, pero sí, hay que probarla, hay que organizar una GPL, la famosísima GPL. Ustedes, chicos, ¿saben qué significa la GPL? GPL, ¿no es la licencia? Ajá, pero nosotros utilizamos el mismo acrónimo para transformarlo y decir que es la gran peda linuxera. Ajá. Entonces, tiene doble propósito el acrónimo, entonces cuando organizamos una, seguramente necesitamos llevar Old Toads. Ah, y donde está el presente, nos llevamos una de Guanajuato para allá. Súper bien. Oigan, y hablando de eventos, de organizar algún evento, ¿ustedes han participado haciendo flisoles? ¿Han organizado eventos? Cuéntenos, ¿qué han hecho desde allá, desde Guanajuato? Bueno, yo estoy participado en flisoles. No hemos tenido la oportunidad ahorita como la comunidad de trinchera, no hemos tenido la oportunidad de crecerlo así como un grupo. Sin embargo, tenemos nosotros nuestro grupo de WhatsApp donde creamos una serie de documentos y noticias que estamos ahí manteniendo a la comunidad informada de los avances de Soto Libre. Y también, este, fui profesor en una etapa y también a mis alumnos les dije que usaran Linux y es como que mi, ahora sí que la única forma en que yo he proyectado, aparte del blog, este, la comunidad linuxera. Sí, bueno, en la comunidad así nos nos falta, pero bueno, yo de mi lado, como he contribuido, como siento que he contribuido, estaría a unos amigos que tenían una banda de rock, que por ahí querían hacer su demo, pues pues les dije, a ver, bueno, jalé aquí con mi compu y el Music Match, perdón, el Audacity, pues ya les grabé ahí su disco. Entonces, así como que, va y van para que vean lo que se puede hacer con esto. Ah, está súper bien, súper bien. Aquí hay otro asunto. Todo esto que están haciendo en la comunidad de Trinchera Divergente, pues es posible gracias al proyecto productivo que es Hungla Code. ¿Qué es Hungla Code? ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, somos una empresa, un software casi, con desarrollo de software. Nuestro problema es implementamos ideas, entendemos soluciones, pues pues así como que nos acercamos a gente que por ahí tiene alguna necesidad, pues le escuchamos sus ideas o sus necesidades y ya nosotros les ofrecemos alguna solución de software y por ahí agregándole de nuestra cosecha para que sea algo más útil para ellos, más fácil y puedan tener una mejor opción. Sí, este Hungla Code nació con el propósito de que los sectores más solidarios, que es como que las medianas empresas, que es lo que hemos tenido ahorita con Pactu, tuvieran esa facultad de tener software que les facilite su, ahora sí que su administración y más que su administración, lo que es con las ventas, de hecho por ahí viene a luz, de una manera a la medida. Así nos dice, ¿sabes qué? Necesito esto, esto. Nosotros los escuchamos, como aquí dijo mi compañero, y esa es la parte como implementamos sus ideas y después se las extendemos hasta donde el cliente nos diga, no, ya para el día es demasiado, pero no nos gusta a nosotros proponer bastantes ideas sobre cuestión de hechos, explotan nuestras mentes cada vez que nos dicen, oye, podemos hacer esto, sí, podemos hacer esto y más. Y bueno, ahí también uno de los objetivos es acercarnos a esas pequeñas y medianas empresas o negocios para, bueno, es que todavía creemos que la gente le tiene un poco de miedo a la tecnología, entonces acercarnos a ellos así como desde la trinchera, decimos, no, pues este Catalina no pasa nada, y de igual manera acá desde Jungla, pues acérquense a la tecnología, o sea, un software, ustedes lo pueden conseguir, no es nada más para las grandes empresas, sino aquí estamos, es como que ustedes lo que quieran, aquí lo pueden conseguir. Y aprecio, bueno, en todo accesible, tanto tres costos, infraestructura y todo, ahí analizamos todo, pero la solución que le podemos dar. Ok, por lo que entiendo, ustedes hacen como una implementación de software como de CRM, es como desarrollar a lo mejor sistemas o páginas web, pero en algún momento así le han vendido a esas pequeñas o medianas empresas, tal vez no el sistema operativo, pero los han pasado de un Windows a un Linux, a sus clientes. Sí, de hecho, ahorita acabamos de instalar una RAS, de hecho, Alux, este, un sistema de, de punto de venta, se lo instalamos en una RAS, de hecho, la RAS no tiene, este, ahora sí que, entorno gráfico, y sin ningún problema, se lo conectamos a su red y automáticamente, ellos están, este, usándolo. Realmente, nos damos, nos hemos dado cuenta que si hablamos como la controversia que hay entre software libre y open source, los metemos a tecnicismo, creemos que los usuarios tienden a, pues, y ellos quieren una, ellos quieren una solución, no quieren todo, esa caja negra del metemosicismo, eso es lo que nosotros le otorgamos, de hecho, hemos, hemos, este, también instalado servidores de, de, de Debian y, este, y los, las personas no han trabajado bien. Sí, por ejemplo, ahí también, que alguna computadora ya muy vieja, como que no, no le están de bien en otros, otros sistemas, pues, nosotros llegamos con, mire, aquí está esta, esta alternativa, por ahí, una, una versión de, de YouTube, y pues, si les anda mejor, nada más un poco de, de ahí de capacitación para, para que vean cómo se usa. Sí, y en cuanto, en el momento en el que ustedes hacen de implementación, les ha costado mucho trabajo para, por ejemplo, para sus clientes que vienen de un entorno Windows, ¿qué es lo que más trabajo o más problemas les ha generado? ¿Enseñarles o que los usuarios, tal vez, la línea de tiempo que necesitan los usuarios para aprender y familiarizarse con estos sistemas operativos es demasiado larga o cómo manejan ustedes eso? Bueno, más que nada, nosotros cuando, como utilizan nuestra, nuestro, nuestros software es más web, entonces ellos están muy acostumbrados a lo que serían, este, los, los navegadores y prácticamente con los manuales que les otorgamos, decimos, mira, aquí le das click y este, te va a aparecer esta ventana y esta ventana te va a trasladar este y así te va a imprimir tu, tu nota de requisición, ellos lo captan, lo captan, lo que han tenido así como problemas es más que nada, oye, ¿dónde está Excel? Bueno, aquí no hay un Excel, aquí hay un Calc o también, a veces, este, la forma de cómo apagarlo, son pequeñas cosillas, pero si tú le das al cliente, tú le das, este, su, su, ¿cómo se llama? la solución en, en, en cantidad de clicks, son, son capaces ellos de, de, de adaptarse a que así va a ser la forma de cómo va, cómo va a utilizar ese software. Nosotros no hemos instalado una solución de un sistema operativo como para que ellos lo manejen, ahora sí que no, personalmente, porque creemos que ahí hay un montón de preguntas y puede ser la tendencia muy grande, más bien nosotros lo implementamos con el software que, que nosotros le adecuamos. sí, son como que usan los equipos, así nos ha tocado para algo muy específico, por ejemplo, es nada más para el sistema y ya sale, mira, aquí va a estar el navegador, de aquí lo abres y ya, así como que ya no, no se meten ahí como que a, a tanto otro enrollo del sistema, realmente eso es lo que nos ha ayudado. Perfecto, oigan, acaban de mencionar Alux, Alux es un proyecto que ustedes están fabricando, ¿qué es? ¿cómo funciona? ¿es software libre? Cuéntenos. Sí, bueno, Alux es software libre y Alux es un punto de venta, bueno, inicialmente, se comenzó que era un punto de venta, pero al ver que había unas necesidades de un cliente, le incorporamos almacenes y a otra persona le incorporamos lo que sería un control de clientes, de pagos también por internet, entonces, lo que es Alux, nosotros lo vimos como una solución, como ya tenemos todo el, ¿cómo se llama? todo el core, para cómo crear las vistas, cómo crear este, rápidamente algunos, con unos club ya mágicos que por ahí hicimos, pues ya sacamos más rápido los módulos y es adaptable a la cualquier necesidad del negocio, el que tenga, nosotros pensamos inicialmente incorporarlo a una RAS, o sea, nosotros no queríamos que dijera un punto de venta y pensar que es una computadora, realmente el punto de venta es un software, nosotros queremos, nosotros tenemos la idea de agarrar nuestra RAS conectársela a su red, decirle, métase a esta URL y comience a vender, así lo queremos, muy fluya en play. Ah, sí, bueno, es como que dentro de las bondades que estamos haciendo algo, es también muy adaptable, como dijo mi compañero, es que puede estar en la RAS, pero también si quieren, no sé, desde un servidor web, ahorita también implementamos un aquí, estar viendo tareas de internet, no es nada más que tengan a sus equipos, hacen sus transacciones, y pueden checarlo desde cualquier dispositivo móvil, que también es una de las ventajas, y en cuanto a tecnología, lo que usamos es PHP, un software coordinator, angular, y acá del lado tiene MariaDB, y Materia. Materia Live, estamos utilizando Materia Live, que es algo así, muy de la hora. ¿CSS? Sí, 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 como los... Sí, sí, lo ubicamos. Sí, sí, es una maravilla, y sí, de hecho, Alon tiene también, el nombre es algo místico, que a nosotros nos gusta como incorporarles nombres muy mexicanos, es un nombre maya. Sí, es maya, tiene la creencia maya de los aluches, de... Sí, ahí, así como haciendo la analogía, son como pequeños duendecillos, entonces los aluches, lo que hacían era cuidar las cosechas, sí, las cosechas, entonces por eso hicimos así como que analogía, antes se encomendaban o pedían el favor a los aluches para que cuidaran las cosechas, para que al fin de cuentas de ahí eran su alimento, como su heredía, pues ahora quizás, bueno, como hacemos la analogía es pues el negocio de las personas, de buscar ahí un aliado, un compañero que te ayude a protegerlos, y para eso están nuestros sistemas, nuestros valores, para que se vaya en control de todos y pues sí, sus negocios. Sí, y los aluches pues tienen como como que su templecito que se llama cantal y los cantales son las razas, como que ahí está tu, ahora sí, como que tu cantal y tu aluche para que cuiden tus negocios y lo hacemos muy interactivo, de hecho, pues tiene algunos movimientos que hace ser como que, es simpaticón la cosa. Ah, qué interesante. Oigan, y entonces es software libre, Alux es software libre, tuvieron, les costó trabajo tomar la decisión de programarlo así, porque pues al final del día cuando tú generas un proyecto de software libre, prácticamente lo que se hace es compartir el conocimiento y tu trabajo, no es precisamente el conocimiento y tu trabajo lo que se cobra, ¿cómo puedes equilibrar estas dos cosas? Un desarrollo nuevo con, pues ahora sí que el ingreso que puedes tener por esto cuando tú abres tu desarrollo. Sí, bueno, nosotros hicimos un Open Alux y lo está en Hit Hub, en el cual nosotros tenemos como el core con una plantilla, me acuerdo que ahorita está en Bootstrap, en la cual pues ellos tienen acceso a cómo iniciamos nuestro modo de seguridad y todo eso, sin embargo, nosotros creemos que hay proyectos en los cuales tenemos que tener un poquito más, invertir un poquito más de tiempo para que sus soluciones sean más adaptas, adaptativas pues al cliente y es ahí lo que se cobra, no se cobra el conocimiento como tal, se cobra realmente la ingeniería y la solución, el modelo de negocio de nosotros pues es más que nada la confianza que le da el que tú le des un clic y que haga los procesos correspondientes para que tu contabilidad o tu proceso sea confiable pero realmente en nuestros artículos en nuestros en nuestros blogs realmente practicamos las soluciones como lo hacemos de hecho ahí hay algo así como de ¿cómo se llama el artículo? un hechizo simple es un hechizo simple que ahí platicamos nuestras dificultades pero pues ahí les decimos cómo lo pueden lograr así allá lo que nos hemos intentado cada que bueno que hacemos implementaciones por ahí es de base de datos por ahí unas consultas que por ahí indicándonos nos han salvado la vida pues ahí las compartimos para que pues sí que al final de cuentas como les decimos el conocimiento pues ahí está y un poco lo que se cobra también es toda esa seguridad asesoría de que por ejemplo lo que voy a traer con las pequeñas empresas tiene que estar la tecnología pero quizás ellos no lo saben entonces encaminarlas de que miren no es necesario que gasten tanto con esto no simplemente aquí puede haber otra solución otra alternativa y hay como guiarlos llevando de la mano para que puedan encontrar una solución y es bueno el trabajo es el que tú te cobras el conocimiento pues si no sigamos un poco sí el conocimiento no se debe cobrar el conocimiento debe ser libre porque es lo que hace la comunidad lo único que que cobramos es la ¿cómo se llama? la confianza que es de que nosotros no vamos a dejar el proyecto a medias y le vamos a asegurar que su proceso diario sea ejecutado de la manera correcta y el soporte claro prácticamente conviertes el el paradigma de pago por licencia a un pago por servicio ¿no? exacto sí 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 entonces es como que por ahí vamos más encarnado pero los demás no 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 cobramos por el conocimiento ¿y cuánto tiempo llevan con Jungla Code? ¿cuánto cuánto ha durado este proyecto que iniciaron? llevamos cuatro cuatro años ahí no le hemos entrado duro de cajón porque hemos estado en empresas o sea hasta ahorita hasta ahorita nos hemos dado el tiempo de echarla a florecer porque hemos jalado varios proyectos pero son cuatro años los cuales hemos estado aquí resistiendo resistiendo para no no quitar todo todo lo que llevamos construido perfecto excelente ¿qué hay en el futuro para Trinchera Divergente y para Jungla Code? ¿qué proyectos tienen en mente? ¿cómo quieren jalar más gente para la comunidad? no sé ahora sí ¿qué están viendo hacia adelante? sí pues bueno como Trinchera ahí sería bueno que ya participáramos en algún con algún evento ya a más escala para llegar a más a más personas esto como de la Trinchera sí también vamos a hacer una actualización ahí en nuestro blog y queremos hacer nuestro propio muro no como este como Trump pero de todas nuestras tenemos una pequeña comunidad de WhatsApp entonces queremos jalar todos esos fotografías y ponerlas como en un muro ahí que sea parte de ellos ahorita que hemos tenido un poquito más de ¿cómo se llama? de personas de repercusión pues este pues queremos seguir seguir alentando más nuestra comunidad y con respecto a Jungla Code pues nosotros queremos sacar ya nuestra versión de Alus porque ya es como ahora sí sacar nuestro modelo de negocio queremos sacar la versión para RAS la versión en línea que cobraron no sé una cierta cantidad para que no gastes tanto y mensualmente y este nuestra versión ahora sí chonchón así que todo te vendemos o sea código documentación y todas las que estamos nosotros planeando todo ese tipo de cosas un poquito más comerciales pero sí queremos entrar a un ClipSol si nos quieren a nosotros por ahí ir a México a dar unas charlas sin ningún problema estamos aquí impulsando el software libre ok Juan Luis Fernando ¿cuál creen que sea o que haya sido su mayor obstáculo al tener una empresa que se base en software libre? ¿cuáles son las cosas que tienen que sortear? la primera de ellas es la ¿cómo se llama? la falta de información en el sentido de que todo está en inglés como tú dices y a la hora de que nosotros nos dan un proyecto no saber tener esa incertidumbre de que por decir cierto software tercero ya no ya no va a dar soporte o instalar por decir un OpenSUSE y como ahorita hay problemas con SUSE de repente se rompa la ¿cómo se llama? pues sí todo ese todo ese soporte que le da y depender de comunidades que ¿cómo se llama? de que posiblemente vayan a desaparecer pues eso nos da un pequeño de incertidumbre por eso nosotros tratamos de impulsarlo para que siga habiendo más gente en nuestra forma de bueno ya hemos comprado también cositas creo que es nuestro mayor obstáculo que dependemos de software que cree que es de terceros que claro temprano o puede desaparecer y toque un poquito de incertidumbre y también más que nada comentamos cuando lo del software libre de que los usuarios muchas veces como que a veces cuesta trabajo a veces no tanto pero si de repente ellos están escorchidos y de repente ya no encuentran un botón igual y ya como que le cierra el mundo y no como que no ven más de que pues es lo mismo un avance con otro botón creo que ha sido eso en cuanto a tecnologías libres que nos hemos enfrentado si tratarle de tratarle de exponer a los clientes este el significado de que ese software libre y ya últimamente ya no ya no nos metemos en esas cosas y estamos en el paradigma de open source y sabes que así se te va a solucionar el problema perfecto no pues esto esto sí era muy importante por si alguien esta pregunta es importante por si alguien quiere también este pues vivir de software libre porque también es posible entonces pues si hay una forma de lograrlo no 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 es un no es un muro ahora sí que infranqueable y aparte de esto pues mucha gente sí tiene la la idea de que pues si haces software libre no vas a poder cobrar por él o que no vas a poder tener un un crecimiento en tu negocio ¿no? pero pues con su ejemplo vemos que sí que sí es posible que sí es viable sí más que nada es el modelo de negocio es después de que tú tengas el software libre que hacer tú poner es como lo que te diferencia de una empresa a otra ese plus extra es lo que realmente se cobra el lo demás pues obviamente es es libre pero pero por decir los logotipos los colores los la animación todo eso es experiencia es es ahora como que la extensión de tu de tu clase se puede hacer en programación para que sea diferente a tu software lo demás y eso es lo que realmente se cobra sí bueno y yo bueno al contrario de lo que nos hemos enfrentado creo que por ahí algo de los beneficios es no pagar licencia sí eso ayuda bastante siendo pues éticos y como programadores pues sí de algún software cobran por computarlo pues así como que no es bueno como que crackearlo o usar ahí alguna cosa para para trabajar con él entonces ya esto es algo muy bueno en nuestro caso de que sabes que ahí debe haber una una alternativa libre una alternativa que no que no haya cobro ya después pues sí tenemos pensado que vamos pagado así de que ah sabes que esta herramienta nos ha ayudado mucho y nos ha provocado ganancias pues sí hay que por ahí hay que contribuirle a los programadores ahí a donar y bueno cuando se puede y cuando no pues ahorita seguimos usándola y en cuanto ya nos podamos contribuir pues lo hacemos sin pensarlo entonces yo creo que es una gran ventaja creo que hemos tenido más ventajas que las ventajas también para implementar nosotros usamos balsamic y pagamos la licencia porque no ha habido un programa para diseño de interfaces que sea tan productivo como balsamic no estamos en contra de software corporativo creo que la unión de esos dos pero manejarlo así como ya en sus casos extremos balsamic es lo que nos ha ayudado para que nuestros clientes entiendan lo que queremos hacer como te da una animación de cómo va a quedar el software por eso pagamos la licencia claro como mockups super bien gracias por la aceptación a la invitación y por el ofrecimiento y bienvenidos y también ahora sí que bienvenidos como miembros honorarios de creadores digitales en donde también estamos difundiendo la tecnología en español y sobre todo también dándole un énfasis a esto que es el software libre y también me da mucho gusto que hayan tenido esta decisión y que pues estén haciendo que esto ocurra allá en este en Guanajuato desde sus trincheras como bien lo dicen y pues qué bueno que hayan tenido esta experiencia Iram no sé si quieras agregar algo más no no nada muchas gracias excelente pues bueno Juan Luis Fernando muchas gracias mucho gusto por esta plática amena y pues nos quedamos con este buen sabor de boca esperemos que les vaya muy bien en el futuro y que estos proyectos pues sigan pues dando pasos hacia adelante y pues esperamos ver que estas marcas que están manejando pues sigan repercutiendo en otras personas muchas gracias que tengan muy buena noche si nada más ya por la salida nosotros tenemos un mensaje que siempre damos en el whatsapp no sé si lo podemos decir por aquí dalo dalo adelante este nosotros somos un clacot y si escuchan esa transmisión ustedes forman parte de la resistencia muy bien eso es súper importante perfecto pues nosotros también tenemos nuestro nuestro cierre de eslogan ¿verdad señor Iram? así es ya estamos por terminar entonces ya estamos cerrando señor perfecto pues muchas gracias a todos que tengan un excelente día una excelente tarde mañana en el momento en el que estén escuchando este podcast y pues nos vemos y hasta la próxima creadores hasta la próxima recuerden que estamos en iVoox en iTunes en Spotify en YouTube y que nos pueden también seguir en redes sociales estamos en Facebook también estamos en Twitter como Creadores Digita y Creadores Digitales punto com ahí pueden unirse también a convertirse a ser un creador digital que tengan muy buena noche día tarde lo que la hora en la que nos estén escuchando hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales no no Gracias por ver el video.